Hey, ¿qué onda, chamaco? Mi nombre es Aron Chavarria y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues bienvenidos a una aventura el día de hoy. Hoy no traigo ninguno de mis carros. Es un carro diferente, miren, un Malibú, que va a ser mío solamente por unos tres o cuatro días, no me acuerdo exactamente. Nos vamos para Las Vegas, vamos a tener un, bueno, voy a tener que grabar un video promocional con un artista también que trabajó música con mi hermano, hizo canción featuring. Algo hubo ahí un negocio de música, vamos a ir para allá, va a estar grabando su video oficial en Las Vegas. Obviamente tenemos que agarrar un carro donde compiéramos todos, ya tengo el carro, lo tengo rentado. Y bueno, quería llevar un par de ropa diferente, quería venir a comprar ropa. Y bueno, dije, lo voy a bloguear, voy a comprarlo con ustedes, pero no quiero que sea un vlog simplemente de bloguear compras. Entonces dije, ¿por qué no poner el reto o algo parecido? Se me ocurrió. Ahorita anda muy de moda eso y en tendencia. Ahorita voy a buscar en internet una foto de un outfit completo estilo Hypebeast. Bueno, voy a tratar de conseguir un outfit completo de eso, todo lo que requiere ese outfit para lograrlo. Con solamente la cantidad de $150 dólares. Aquí estoy en internet, amigos, miren. En Google me metí a buscar a Hypebeast. Vamos a buscar a ver un outfit que me guste y que diga, ok, lo puedo emparejar tal vez. Me metí a Instagram también a buscar. Miré estos tres tipos, me gusta el estilo de estos dos. Voy a tratar de conseguir algo parecido. Como pudieron ver esa imagen, amigos, el reto de hoy es asimilar ese outfit que vieron en la imagen de mi celular, que encontramos en Instagram, con solo $150 dólares. Y bueno, papu, estamos de regreso. Ahorita estoy aquí en los vestidores. Bueno, encontré estos jeans. Miren, uno camuflajeado ahí. Hay muy poca luz aquí adentro, pero voy a tratar de enseñarles. Unos jeans camuflajeados, otros pants. Unas rollitas frila. Y estuve buscando una bolsita de estas. Voy a ver cómo se me ve. No quiero mezclar mucho de diferentes marcas. Y bueno, papu, ya me acabo de probar los jeans. Miren, son los camuflajeados. Se ven súper duros. Me gusta, me gusta el diseño. Me probé los otros, pero estos son medianos. Me dan muy apretados. Uf, miren, papu, ya me acabo de probar la playera a fila. Miren qué chida se me ve. Yo sé que el tipo de outfit que estamos viendo no es muy pegado al cuerpo. Es más flojo y todo eso. Pues bueno, la talla mediana es la única que vean. Eso me lo voy a llevar. Bueno, papu, ya traigo aquí esta bolsita aquí colgada. Miren, se ve chida, ¿no? Me gusta, me gusta. Pero lo único es que se ve mucho adidas aquí. No me convence, no me convence porque me gusta mucho el outfit. ¿Qué les parece? Ustedes se llevan la bolsita. Y bueno, papu, estamos en otra tienda ahorita. Sé que esta vestimenta que traigo ahorita aquí son playeras independientes al reto que yo pusimos para este video. Esto simplemente me gustó. Y me lo voy a llevar. Esto no incluye en el reto que hicimos, repito. Me gustaron estas prendas. Voy a ver si me llevo alguna. Y un par de gorras que me usaron. Pero repito, no incluye el reto del día de hoy. Eso vamos a probárnoslo. Y bueno, papu, ya estamos en otra tienda ahorita. Igual vine a comprar unas playeras que me gustaron. No tiene nada que ver con el reto que estamos haciendo el día de hoy del video especial. De 150 dólares por un outfit completo de Hypebeast. En la otra tienda ya ni les enseñé. Sí me compré la gorra. Y también me compré la camisita esta de palmeras. Y miren, papu, esta flowcito de camisa. Muy chida, parece que es periódico. Pero está muy chida. Muy, muy, muy mi estilo. Me gustan estas camisas así frescas. Y bueno, papu, yo voy saliendo aquí del centro comercial. Miren, pasé a comprar esta ya que me super encantó. Entonces lo voy a enseñar mucho. Acá traigo lo demás. No les voy a enseñar mucho porque esto es para una sorpresa. A un video musical que les tengo próximamente. Así es que bueno, faltan los tenis nada más. Faltan las calcetas también. Voy a ir ahorita rápido a otro centro comercial antes de que cierren. Y bueno, papu, suerte estoy buscando nada más una tienda donde pueda comprar los tenis. Me faltan los tenis y las calcetas. A mí no los encuentro. Mi cámara está a punto de morir. Está difícil encontrar unos tenis así. Podrían ser unos valenciaga, pero con los valenciaga obviamente me salgo del presupuesto para este reto. Y bueno, papu, ya estoy de regreso. Ya estoy aquí en el carro, como pueden ver. Se me descargó la cámara exactamente cuando estaba comprando los tenis. Gracias a Dios, aquí tengo atrás la mochila de cámaras. Ya le cambié la batería. Y bueno, yo no les había hecho exactamente la marca que quería, pero andaba buscando unos tenis más o menos fila que están chidos, se están pegando, están como en tendencia. Más o menos van con este estilo de ropa que andamos buscando ahorita. Y no son tan caros. Pues bueno, creo que lo logré. Lo único que me faltaron en realidad fueron las calcetas. Todo lo demás lo conseguí, conseguí los tenis. Después de comprar los tenis, todo eso, pasé. Me compré algo rápido. Como agarré estos lentes, miren. ¿Qué les parece los lentecitos? Para andar en Las Vegas con un flow, miren. Súper chido, bien elegantes. Unos buenos lentes Bulgari. Sácalos de la casa. Y aquí están los tenis, amigos. Miren, qué bonitos tenis. Unos tenis fila. Son parecidos a los Valenciaga. Los clásicos tenis, ¿se acuerdan? Estos yo los usaba en la primaria y no me gustaban para nada. Y miren ahora, quién iba a decir que iban a regresar como tendencia en moda. Compré el pantalón para el reto. El camuflajeado, como lo vemos en la foto. O la playera fila, la playera fila. Por eso es que me quise llevar la playera fila, porque yo traía en mente los tenis fila. Pero no quería decir nada hasta que los pude conseguir. Están los tenis fila, que van a combinar perfectamente con esta chulada de playera fila. ¿Qué más compré? Pues compré las playeras que les dije. Pero estos no van en el reto. Compré la chamarra, compré los lentes. O compré un protector para mi celular, que ahorita estoy usándolo. Compré una fundita Gucci que me encantó. Déjenme, les enseño. Miren, compré esta fundita Gucci. Uy, se ve dura, ¿no? Miren. Pues vamos a hacer la suma más o menos, como les digo. Compré lo demás. Entonces, bueno, todo lo demás que no sea reto dentro de este reto para hacer la vistimenta de High Beast, se va a hacer a un lado, no lo voy a agregar. Pero vamos a agregar lo que es el pantalón, la playera, los tenis y la gorra. Lo único que me faltó, les repito, fueron unas calcetas largas. La playera salió $24.95 el precio, más los taxes. Vamos a ponerle unos $30. El pantalón salió en $44.95. El puro pantalón más los taxes, digamos unos $50. Son $50 dólares más $30, $80 dólares. La gorra salió $20 dólares. Son $100 dólares aquí. Y los tenis, los tenis fila, costaron alrededor de $70 dólares más los taxes. O sea, son $170 en total que me gasté aquí. Pues bueno, un outfit completo. No logré la cantidad exacta de $150 dólares. Pero nos acercamos, estuvimos cerca. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cumplimos el reto o no? Déjenlo en los comentarios. Vámonos, ahorita vamos en camino a Las Vegas, amigos. Tengo que pasar por Oaxaquita, de ahí voy a pasar por todos los demás. Estaré vloggeando un ratito ahorita para que vayan viendo el cotorreo, cómo lo llevamos. Y si quieren ver completamente este outfit, cómo se me ve, lo voy a estrenar mañana tempranito. Y lo voy a agregar en este vlog para que ustedes vean cómo se me ve. Así es que quédense hasta el final del video para que vean cómo se ve este outfit. Ah, ¿sabes qué? Es que andaba a las frisas y no me corté los del pene. Vámonos, ya ven al estudio directo. Miren, amigos, ya estamos completos. Aparece acá. Ya saben lo que pasa en Vega. Lo que pasa ahí, ahí se queda. Y regresó Lupe Esparza, amigos, después de cuántos años? Con la banda, aquí tenemos a Chocho, no sé qué. ¡A Choche! Traemos un chinito, ¿qué significa que esto es la película? A Hangover. El changuito es torta, anda por ahí. Por ahorita nos vamos a ir nosotros en el carro, amigos, todos los que ven aquí. Vamos a ir llegando como 10 de la mañana, ven, así es que alístense para el camino largo. ¿Me miran los dientes chidos o puteados, güey? Espera, te quedo aquí arriba, te puedo ver ahorita, ¿verdad? La otra vez me dijo que no me miran los dientes podridos. La otra vez me dijo, hey, güey, yo quiero tu sonrisa. No saben ni qué decir, güey, está cautivado por esa sonrisita. No te has fijado que venimos a hacer ruido ni venimos a comprar ni mierda. No hemos agarrado nada, vamos a agarrarse. Amigos, ya nos vamos, empieza esta aventura. Y andamos sanos ahorita, ya estamos, ya estando en Vegas a ver cómo se pone el ambiente. No, 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 dile que los metimos crack, bro. Andamos con Juancho, morro, ya sabes. ¿Te vas a traer un frijolito, pavo? Mira, ve. ¡Oh, papu! Espérate, al que te vas para atrás, güey. ¡Oh, papu! ¿La barba? ¿El pelito, papu? No, no, ahí sí ya. Pásame la flecha. Amigos, Juancho ya hizo su rito antes de irnos. ¡Hizo su ritual, güey! Todo el camino se ha venido quejando, amigos. ¡Hizo su rito antes de irnos! ¡Sácame la cerilla, güey! ¡No me saques la cerilla, sácame la leche, güey! ¡Haz, mamá, me saques la cerilla, papu! ¡Haz, mamá, me saques la cerilla, papu! ¡Se va riendo y se le cae la cerilla! ¡Ahí está, güey! ¡Haz, papu, sí, güey! ¡No mames, qué curiosidad! ¡Haz, mamá, me saques la cerilla, papu! ¡Haz, mamá, me saques la cerilla! ¡Haz, mamá! Se viene de la mañana, no sé cuánto, qué horas son. Sí, no, son seis de la mañana, venid. ¿Son las seis, güey? Son las cinco para las seis de la mañana. Mira, no, esperate, ¿ya viste cómo traes el cuello? El cuello, el cuello. ¡No, mames, una mamada, bro! ¡Benito Juárez! ¿Qué le haces eso? ¿Ya viste cómo trae el cuello? Mira. ¡Cuando a su madre! ¡Cuando a su madre, ¿no? ¡Mientras me dormí, Juancho! que se siente pasar de 20 pesos a 500 pesos que no sé qué comprar hoy y si compramos vamos a comprar una pizza menos pagamos con juancho y no la dejamos mañanero.com jajajaja mira pobrecitos y amigos vamos a dejar a papu acá Está mirando Fui con la venga 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 Miren que llegue un poquito más cerca Adiós pendejo Adiós Amigos aquí vienen batallando ¿Por qué Oaxaca? ¿Por qué? Mira, mira allá, ahí se vio Tres chicles lleva allá en Oaxaca Ya lleva cuatro chicles Dale, dale Ya lleva cuatro chicles en Oaxaca amigos Están discutiendo que a ver que entienden El aliento más feo ¿Sabes qué es lo que nos divide wey Para no desmayarnos? La nariz de este wey Está sirviendo como en pared wey Uh, miren papus Donde vamos entrando Ya llegamos finalmente Ah, qué buena vibra amigos Mucha gente por acá Porque pues hoy es la pelea de Canelo Contra Triple G Vamos a buscar a los muchachos Con los que venimos a trabajar O apoyarlos en su proyecto Y conocerlos por primera vez Todo el trabajo ha sido a larga distancia Siento que este viaje va a estar a otro nivel Tal vez más adelante llega Torta Llegan más personas Pero ahorita estamos nosotros La primera vez que enseñé a Oaxaca En mis vlogs Fue en una peda Aquí en Las Vegas Así es que hoy se va a... Aquí nació la leyenda morros Y aquí vuelve a resucitar Mucho gusto, Aaron Miren amigos Lo que trajo aquí Andrés Él es el muchacho que hizo la canción Oaxaquita quiere ser modelo o qué wey Te paras en medio Hay que ir a buscar putas hoy wey Hoy mira ¿Cuántos años crees que tiene? 45 ¿De dónde eres men? De la cruz wey ¿Eres primero de Ferra o no? Una bala fría papi Ya sabes la bala fría ¿Eres peruano? ¿De qué parte? Pachupicho Pachupicho Amigos si se pueden ver No está Juancho aquí Es porque tuvo que dar un evento rápido Lupa Esparza Allá Allá en una conferencia de prensa Va a cantar la pelea de Canelo La droga Niño ratas Esto se va a poner bueno Oaxaca sigue buscando crack amigos Traca desesperada Ya está empezando amigos aquí Tomando que el Hennessy Yo estoy tomando un poquito de vodka aquí Todo esto Pero esto no puede pasar Sin antes La supervisión de un gran adulto Regreso Regreso el abuelo ¿Qué? Uhhh Amigos Abuelo Espérame Espérame Yo quiero saber ¿Por qué estaba quemando el tenis? Si son nuevos ¿Qué carajos? Uhhh Son kaiquis wey Abuelo anda en la bloda cabrón Estamos aquí al día Hasta aquí va a ser el video de hoy Este es el outfit Con el que fui a comprar cuando empecé el video Miren me puse unas calcetas adidas porque no encontré la fila al final Pero déjenme saber si les gustó este outfit Este fue el outfit del día de hoy Ya llegó aquí Torta Les estaba diciendo Estamos todos los demás aquí Se va a poner épico esto amigos Vamos a grabar el video a buscarlo ahorita Y más al rato nos vamos a ir a celebrar porque es la pelea de Canelo aquí Si quieren ver esa parte no se pierdan el vlog de mañana Va a estar chido Va a estar chido si es bueno El link de todos estos locos va a estar aquí abajo en la descripción Vayan a seguirlos Y no se pierdan los siguientes vlogs de aventuras aquí en Las Vegas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!